Yo que creía siempre en el amor Ahora que estoy sufriendo, comprendo, sí Que cada hombre puede siempre mentir Su corazón no puedo amarte sola Guitano, eres mi amor, Guitano ¿Cuántas veces has de amarme y luego me deja y te vas? Ahora sé que me he ilusionado Ahora todo ha terminado, me tengo que amarse ya Yo lo sé que es muy triste decírtelo Ahora tengo que llenar que por venia está mi dignidad Créeme, yo no puedo aguantar más Quiero solo tu cariño, no quiero la piedad Con cuantas esperanzas contigo he vivido Me he enamorado sin saber el porqué Quizás fueron tus besos los ojos Y con tus labios, Dios, y con tus labios me perdí Guitano, eres mi amor, Guitano ¿Cuántas veces has de amarme y luego te vas? Ahora sé que me he ilusionado Ahora todo ha terminado Ahora todo ha terminado Me tengo que amarse ya Yo lo sé que es muy triste decírtelo Yo lo sé que es muy triste decírtelo Ahora tengo que llenar que por venia está mi dignidad Créeme, yo no puedo aguantar más Quiero solo tu cariño, no quiero tu piedad Créeme, yo no puedo aguantar más Yo lo sé, es muy triste decírtelo Ahora tengo que dejarte por medio de esta mi dignidad Créeme, yo no puedo aguantar más Quiero solo tu cariño, no quiero la piedad Quiero solo tu cariño y no quiero la piedad